Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes una receta de cómo preparar el merengue. Es esa crema que se le coloca arriba de las tortas o tartas o bizcochos, según como se diga en cada país. Y también es la misma base para elaborar los muy famosos suspiros. No sé cómo se dirá en otras ciudades o en otros países. Pues bueno, la base de la preparación de esta receta es la clara del huevo, vainilla y azúcar. Es muy, muy sencillo de hacer. Lo que sí te sugiero es que antes de elaborar este merengue o esta o esta preparación, los huevos los coloquen a temperatura ambiente por aproximadamente una hora. No los vayas a preparar sacando los huevos de la nevera y tratar de batirlos porque a mi parecer o según mi experiencia no sube tanto como si tú los dejas a temperatura ambiente. Entonces bueno, si quieres saber cómo preparar el merengue o el famoso merengue, sigue viendo el video. Para la elaboración del merengue vas a necesitar 5 claras de huevo, 5 cucharadas de azúcar y una cucharada de vainilla. En dos recipientes vas a separar la clara de la yema. Luego en un recipiente más grande vas a pasar las 5 claras de huevo y con el batidor a máxima velocidad vas a comenzar a batir. En mi caso es velocidad 5. Desde el momento que comienzas a batir no vayas a parar porque si no, no va a aumentar de volumen la mezcla. Vas dando movimientos circulares para que vayas batiendo por todas partes. Poco a poco vas agregando el azúcar. Sigues dando movimientos circulares para incorporar el azúcar. En este caso son 5 cucharadas de azúcar pero tú lo haces a tu gusto. Continúas batiendo. Para que el merengue te quede en perfectas condiciones tienes que batir como te digo desde un principio sin parar. Solo hay que tener paciencia. Tú vas viendo en el video cómo va aumentando de volumen. Es el momento de la vainilla. Una cucharada de vainilla que le va a dar aroma. Y continúas batiendo en forma circular. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación te muestro cómo es que tiene que quedar el merengue. que cuando voltees la cucharada este no se caiga. Esa es la consistencia perfecta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!